Y hoy lo que queremos es apoyar a los profesionales que están arriesgando muchas veces su vida con carencias de material de protección para ayudarles. Son su familia en estos momentos y tienen que soportar que en muchas ocasiones les criminalicen por la situación desbordada que están viviendo. Lo mismo que están viviendo hospitales y los forenses a quienes cada día a las 8 les aplaudimos. ¿Por qué no aplaudir a los profesionales de las residencias de mayores? María Ángeles Sánchez Trillo es la secretaria general de ACESCAN, es la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, Sector Solidario. ¿Qué tal estás María Ángeles? Buenos días, pues la verdad es que lo estamos como toda la sociedad general, pero los que convivimos cara a cara con la situación y con el colectivo más vulnerable y más afectado por esta pandemia, pues lo estamos viviendo muy mal. Con mucha tristeza, con mucha frustración y con mucha pena y mucha rabia. Según el momento, pues experimentamos todas estas sensaciones, pero también lo estamos viviendo con el compromiso de que estamos haciendo todo lo que humanamente podemos y lo que no. Y vamos a seguir haciéndolo. Nuestros mayores son nuestra historia. Tenemos que cuidarles a como sea porque tenemos muchas ganas de volver a abrazarles y de abrazarles a todos. Entonces, ese es el compromiso. Tenemos una situación, como te decía, triste, dramática. Nos faltan medios, pero hay que decir que contamos con profesionales de primera línea que están dando el 100% cuidando de nuestros mayores. Ahora mismo, Acescana agrupa 100 centros en todas las provincias de nuestra región. Cuenta con unas 7.000 plazas, así como más de 3.000 profesionales. Ahora mismo, ¿cuál es la situación que estáis viviendo? Pues la situación es complicada, pero no es igual en toda la zona castellano-manchega. Los datos que nos ofrecen día a día el Gobierno regional así indica que, según provincias, hay mayor o menor nivel de afectación. Entonces, pues por provincias también la situación es distinta. Donde el virus aún no ha hecho acto de presencia, pues se está trabajando de manera exhaustiva en tareas preventivas. Se están preparando los centros para lo que puede llegar y en aquellos sitios donde el virus ya es una realidad, a través de las pruebas confirmadas o a través de la sintomatología que se presenta, pues estamos trabajando por una parte a nivel preventivo y por otras pues ya actuando de lleno sobre las personas que nos presentan estos síntomas. María Ángeles, ¿en qué provincia está atacando especialmente? Bueno, pues de manera más importante podemos decir que es Ciudad Real, Toledo y en alguna zona también de Cuenca. Es donde con más fuerza nos está golpeando. ¿Cuáles son las reclamaciones que estáis pidiendo? ¿Cómo os estáis enfrentando a esta situación? Porque hay que poner claramente lo que están viviendo, la rabia muchas veces, la frustración que sentís, ¿no? Y luego, yo no sé si estás de acuerdo, a lo mejor algunas personas os criminalizan diciendo que cómo tenéis a los mayores. Esto hay que ponerlo claro porque pasa, hay muchas veces que no podéis derivar pacientes a los hospitales porque están desbordados y muchas veces también os estáis enfrentando con falta de material de protección. Cuéntanos un poco exactamente la realidad. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que deberíamos estar todos de acuerdo en que las residencias de mayores somos hogares, no somos hospitales. Eso es fundamental. Nuestras instalaciones no están preparadas para combatir una pandemia de este calibre. Los medios a nivel humano o recursos humanos sanitarios son los que la normativa de residencias nos solicita, que obviamente no es en ratio ni en proporción lo que el sistema sanitario pide. Además de ello, hay muchos profesionales sanitarios de nuestro sector que están siendo llamados por el sistema público y se están marchando, con lo cual, a la escasez de medios profesionales sanitarios se suma esta realidad. Entonces, partiendo de la base, importante decir que somos hogares, no hospitales, también hay que decir que las personas mayores que viven en residencias siguen teniendo todos el mismo derecho a recibir atención sanitaria a cargo del sistema público de sanidad como cualquier persona que viva en su casa. Esto como inicio de la respuesta que te estoy dando. Nos estamos enfrentando a la situación con muchos problemas. Uno de los mayores son los recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque ante una situación de pandemia hacen falta más manos y, además, también estamos teniendo un alto porcentaje de profesionales que tienen que quedarse en sus casas. O porque ya presentan síntomas o porque con carácter preventivo tienen que quedarse en casa. Esa es una circunstancia. Otra circunstancia importante, la falta de material, de medios. Las residencias comenzaron a hacer aprovisionamiento de estos materiales y de estos medios, pero obviamente se ha quedado corto. Lo pudieron hacer hasta que hubo posibilidad de comprar. Después hay que decir que sanidad ha empezado a entregar material, pero desde luego en una proporción muy pequeña, no en todas las zonas. Y desde luego la falta de material es un problema importante. Y luego creemos que también los dispositivos que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se están poniendo para que sean derivados mayores que presentan ya o síntomas o están diagnosticados por COVID, pues en este momento no están dando las respuestas en el sentido de que no están permitiendo que aquellas residencias que aún no contaban con personas mayores con esta afectación pudieran ser derivadas. Con lo cual seguíamos manteniendo, entre comillas, limpio este centro residencial para que el nivel de afectación fuese menor. Sí, porque además, Ana, perdón, se habló de poner en marcha residencias para acoger a mayores con casos confirmados. Así es, y a mí me consta que se está haciendo. Pero el nivel de derivación o el nivel de agilidad u operatividad no está siendo, para lamento de todos, el que debiera ser, pues por múltiples circunstancias, que seguro, vamos, estoy segura que también tiene su base en la falta de personal, porque sí que quiero decir que contando lo que os estoy diciendo partimos de la base de que somos conscientes de que la situación en este momento es una situación de crisis global a nivel sanitaria y a nivel social, que a nosotros nos consta, por la comunicación que mantenemos con las consejerías, que se está haciendo lo que en estos momentos se puede hacer, pero que aún sabiendo y reconociendo esta situación, sí que decimos que a nosotros no nos da respuesta, no nos sirve. Sí, bueno, hay que decir también que en Castilla-La Mancha hay 400 residencias, 143 tienen 659 casos confirmados y, como decimos, es muy difícil, ¿no?, luchar con tan pocos medios y volviendo y apelando también a lo que bien decías, que las residencias de mayores no son hospitales y que cuando se dan casos, pues hay que derivarlos, porque también tienen derechos, ellos son hogares, entonces, bueno, pues, y ahí está habiendo también algún que otro problema. Para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, María Ángeles, pero también hay grandes gestos de solidaridad y también hacéis un llamamiento a las personas para que den un paso al frente y ayuden a atender a los mayores, ¿no? Sí, así es. A ver, han salido distintas normativas por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en la que se posibilita que los centros residenciales puedan contratar a personas para cuidar sin la cualificación profesional que se pide con carácter ordinario. Entonces, yo sí que pido que aquellas personas que nos estén escuchando, que estén en disposición de venir a cuidar, a trabajar en nuestras residencias, por favor, que nos llamen. Facilito el teléfono de la asociación, 926 50 10 69, para que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros les diremos en qué centros residenciales hace falta personal. Y también pedimos que se siga aplaudiendo, que se siga aplaudiendo, de verdad, a los sanitarios que se están dejando el alma, pero que también se reconozca la tarea de tantas personas que salen de sus casas todos los días para cuidar a los mayores de otros. Que se reconozca, que se sepa que están sufriendo por el trabajo y por las pérdidas. Que se sepa. Entonces, por favor, que también aplaudan, pero que si en algún momento tienen que dejar de aplaudir para venir a trabajar con nosotros, en estos momentos todos, todos tenemos que dar un paso al frente. Y eso es lo que también pedimos de aquellas personas que nos estén oyendo. Que no tengan miedo, que no es momento de miedos, es momento de valentía y de seguir caminando. Y por último, sí que quería pedirte, si me lo permites, decirle a los familiares, las personas a las que atendemos, los cuales nos están apoyando con carácter general, que sufrimos con su dolor. Que no vamos a escatimar esfuerzos para seguir atendiendo. Y que nadie se está marchando solo. Buah. María Ángeles, es muy duro. La verdad es que oírte, emocionarte, me emociona a mí muchísimo porque efectivamente, bueno, yo tengo personas también que están trabajando y sé la situación que están trabajando en estas residencias. Y sé que lo estáis dando todos. Todo lo estáis haciendo por nuestros mayores. Lo dejamos. Creo que el mensaje está dado. La mejor de las suertes, ojalá que os ayuden, que lo necesitáis. Y muchas, muchas gracias por cuidar de nuestros mayores. María Ángeles Sánchez Trillo es la secretaria general de ACESCAN, que además ha sido complicadísimo poder hablar con ella porque no para de trabajar y de coordinar. Y eso también hay que destacarlo. María Ángeles, cuídate mucho y cuida a todos. Un abrazo para todos.